El Espíritu Santo 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 No me digas que te quiero amar Aunque te entreguen el destello pica con los guato pero malos al sol No sienta que me tienes agarrado por el mar No me digas que, en el baño, que me pongo al tanto No me digas que, en el baño, que me pongo al tanto Pero no te preocupes No me digas que, en el baño, que me pongo al tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!